Ocho de la mañana, cincuenta y ocho minutos en Radioactiva, aquí estamos de miércoles, hoy es veintitrés de enero, y desde muy temprano prometimos que si lográbamos ser la principal tendencia de este país, con el numeral conciertos rock radioactiva, empezaríamos a premiar a algunos oyentes con boletas para el concierto que escogieran. Sí. Y si usted me permite, Santiago, porque ya no me tiene que neutralizar. No lo tengo que neutralizar. Se le demostró a usted y a los incrédulos de este país que el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, está bien, Pacho, voy a guardar entonces mi taser, porque no lo tuve que neutralizar y voy a guardar mis besos, entonces. En mi lengua. Para una próxima oportunidad y adelante. Y muy bien, así es, porque ya no quedó usted como el blandito Cardona, ¿no le van a decir así? Ya no, lo logramos, lo logramos, oyentes de Radioactiva. Más melo Cardona. Ya no le van a decir así. Ya no, gelatina Cardona. No, que el flan Cardona. No, no, no. Eso se acabó. Se acabó. A partir de ahora, el rudo. Eso. Bueno, voy a empezar a escoger oyentes por acá, a ver, veo una gallinita que escribe por acá. Dice, numeral conciertos rock radioactiva. Buenos días, galleros, quisiera ir a ver a Arctic Monkeys, sería una gran experiencia, sería excelente. Natalia Escaño, bueno, Natalia, hizo parte de esta cantidad de gente que se manifestó el día de hoy y ella será invitada al Festival Estéreo Picnico, a ver a Arctic Monkeys con Radioactiva. ¡Suscríbete! ¿Cómo me vio ahí? Muy bien. Amable, porque tengo más oyentes que están esperando ser premiados en esta mañana. Premiados. Él está como David Serrat, pero es David Serrato, numeral concierto rock radioactiva. Vamos para Passenger a echar lágrima, ¿cuál quinceañera? Dice este oyente, mi querido David, por participar, por estar con nosotros unido como siempre. Nosotros lo premiamos también en el gallo de Radioactiva. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! ¡Me vieron, no! ¡Bravo! ¿Cómo me vio? Oh, muy bien. Ahí premiando a los oyentes, ¿ah? ¿Vas a dar más? Sí, por supuesto. Bueno, ya. Pero necesito que me vuelvan a escribir. Necesito que sigan escribiendo con el numeral concierto rock radioactiva. Y no solamente por Twitter, en Instagram o a través de Facebook, pueden escribir también con ese hashtag. Y en un momento damos más ganadores en este miércoles con ese hashtag. Muy bien. Y si ve, pudieron llegar al hashtag número uno. A la tendencia número uno. Eso. Muy bien. Tendencia número uno. Hoy está cumpliendo 65 años. ¿Quién? El cantante músico y compositor venezolano que nació en 1954, Franco De Vita. ¡Ay, de verdad! Por eso vamos a poner vañita, busque ahí, Franco De Vita. Es más. Si ya puedes poner las de Mau y Ricky. Somos tres, somos tres, somos tres. Uy, esa es buena. Puro rock. Cuente la historia de Somos Tres. La historia de Somos Tres. Ah, bueno, la historia de Somos Tres es que... Pero esa no es. Ahora sí. Claro. No, que llega, llega, el man la vio como rara. Spoiler. El man la vio como rara y ella le dice es que somos tres aquí en esta casa. Y le dice, guapucha, ¿será que tiene otro? Y él dijo, sí, guapucha, ¿será que tiene otro? ¿Será que tiene otro? Y nada. Ah, se jugó a guapucha. No, dijo en venezolano. Era que traía... Catiran. Eso. Era que traía la barriga llena de huesitos. Entonces... Comió pollo. Sí, tenía... Dijo, tener un hijo. Un hijo, pero no era... Entonces ya fue ahí la felicidad. No era que... No era que... La canción de nuestro practicante. Claro, el Practi Padre. Ahí va, Practi Padre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es tu situación? Tranquilo, tranquilo. Pacho. Si hacen... Ven que Santiago se está tocando y cantando. Si hacen la biopic de Franco Evita, ya le tengo al protagonista, a quien encarnaría a Franco Evita. ¿Quién? Woody Harrelson. El de True Detective. El de... Asesinos por naturaleza. Asesinos por naturaleza. Sí, señor. Ese, ese. Ese sería a Franco Evita. Sí le parece. Este mal es muy bueno, hermano. Y también es muy conocido por su canción, Un Buen Perdedor. Por muchas canciones. Claro. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. Pero entonces, muy interesante. Le recomiendo un disco que se llama En Vivo Marzo 16. Pero eso es del año 90 y pico. Ah, güey, no importa. Es uno de los mejores discos de Franco Evita. Uy. ¿Qué? Y hay una que se llama Aquí Estás Otra Vez. Sí. Aquí Estás Otra Vez. Yo un día fui a un concierto de Franco Evita. Yo también fui a muchos conciertos. ¿Ah, sí? Claro. ¿Mierda? Además que Franco Evita tocó un concierto de conciertos y todo esto. Ah, sí. Recuerda que Franco Evita, donde tocaba Soda Stereo, estaba Franco Evita. Por ejemplo, los oye. Hay unos que dicen, ay, no, sí, es que eso. Ay, hablando de Franco Evita, si uno pone Somos Tres o algunas canciones de Franco Evita y las pusiera como en inglés, quedaba rock. Sí. Claro. Quedaba ahí rock and roll. Eso es Coldplay. Óigala, óigala, óigala. Bueno, pero ya después de este homenaje que acaba de hacerle a Franco Evita y este tipo de cosas como para... ¿Sabes qué es lo malo? El segundo nombre. ¿Cómo es el segundo nombre? Es que Franco Atilio. No, hombre. Yo creo que usted es la persona menos indicada para criticar a alguien por su nombre. Se le acabó todo, la dignidad y ya. Franco Atilio, imagínese. Franco Atilio. Bueno, y Franco Atilio, como es conocido por la canción Un Buen Perdedor, entonces vamos a hacer esta sección que son los momentos en los que uno pierde. Sí. Ah. Esto se llama... Claro. Otra vez vamos a hablar de fútbol. Claro que sé perder. Sí. Hola. Buenos días. Los llamamos de la DIAN. Claro que sé perder. Me subí a Transmilenio, pero se me quedó el zapato afuera. Te quiero, pero como amigos. Hice la mayor contratación de la historia de un jugador de fútbol para mi equipo, pero en el camino se perdió el avión. Ay. Escribí el hashtag conciertos rock radioactiva pidiendo ir al picnic, pero no aclaré qué día quiero ir. Ah. Ah. Ah, vale. Soy Santa Fe y voy a jugar una final contra millonarios. Ah. En el pantalón que le pasé a mi mamá para que me lo lavara, habían veinte mil pesitos. Escribí el hashtag conciertos rock radioactiva de White Stripes recordándolos con Iquitón. Gracias. 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 Gracias.